cuando busques el amor no te olvides de seguir estas leyes del universo hola a todos isabel lópez del canal miss lópez y ya sabes aquí en este canal el que el que me sigue pues sabe que va a encontrar la manera de manifestar sabiendo y aprendiendo comprendiendo las leyes del universo y es que pienso luego creo mi realidad bueno pues sí a la pregunta cuando busques el amor no te olvides de estos principios del universo porque hay que saber una cosa y es que estas leyes son leyes del universo no es algo sacado debajo de la manga ni nada de eso sino que son leyes por lo cual si tú quieres conseguir la manifestación debemos entender las leyes bueno y es que hay un dicho dicho dentro de lo que es la conciencia colectiva como que se nos ha metido en la cabeza esto de que si buscas el amor no lo busques bueno pues os comento que esto forma parte de una de entre muchos refranes dichos creencias voy a decir erróneas o que prejuzgan de la sociedad de la conciencia colectiva pero qué pasa que es que el universo se rige entre otras leyes por dos leyes una de ellas es la ley del equilibrio no entonces esto al final es solamente ese dicho es solamente es solamente una polaridad pero sea realmente no está diciendo toda la verdad el problema es cuando te lo crees por eso siempre debemos de replantearnos las los conceptos las ideas las creencias que hemos heredado tanto a nivel familiar como de la sociedad bueno eso dicho de una parte pero es que luego está la ley ya lo sabemos una ley muy conocida que es la ley de la atracción pero es que la ley de la atracción funciona a un nivel mucho más subliminal a nivel pues de vibración ya sabemos que somos vibración en esencia somos energía vibracional en diferentes frecuencias y si realmente lo que queremos es buscar el amor encontrarlo hay que buscarlo entonces por lo cual ese dicho ya está mal debemos incluso no está no es digamos una negación o no es negativo el buscarlo en sí si no es el cómo entonces mientras busques el amor como si ya lo tuvieras entonces no hay ningún problema porque porque vas a estar vibrando en la abundancia el problema el problema real está en cuando buscas al amor desde la ansiedad desde la angustia desde la queja desde la búsqueda porque eso es un estado de carencia pero si buscas el amor desde el estado de la abundancia del estado de yo ya soy amor y como soy amor y vivo en el amor pues por la ley de la atracción vamos a atraer el amor a nuestras vidas bueno a mí me ha pasado yo creo que el problema de esto es que a veces cuando entramos en una cadena en un momento como se dice el pez que se come la cola o el momento 22 que cuanto más te metes en una te introduces en una vibración por ejemplo negativo pues te vas a dar cuenta que todavía más te van a pasar cosas negativas entonces siempre siempre no te olvides de elevar tu vibración y como bueno pues os lo digo así desde el agradecimiento si tú eres capaz de vivir en el agradecimiento de poder agradecer hasta esas pequeñas cosas y cambiar tu diálogo interno entonces inmediatamente de una forma casi automática sobre todo si lo practicas todos los días vas a elevar tu vibración y de esa manera va a formar parte de ti hasta que vaya a ese momento en que de forma automática sin darte cuenta vas a atraer más de lo mismo y porque y es que ya os digo no atraemos lo que queremos desde el ego sino que atraemos lo que somos y que somos vibración entonces si quieres atraer más amor a tu vida eleva tu vibración y la mejor manera es agradeciendo incluso por las pequeñas cosas del día a día bueno muy bien atrae el amor busca el amor como si ya lo tuvieras porque ya eres amor desde la abundancia y ya verás como el amor viene a ti sin darte cuenta bueno os comento más nos comentó más detalles del secreto de la abundancia en mi curso online tengo otros cursos online pero el sueco por cierto aquí está todo oscuro estoy muy contenta de hacer un vídeo que eso me anima y bueno os dejo también los enlaces los dejo cosas que hago abajo en la descripción y ahí podéis también encontrar los cuadernos para los ejercicios cuánticos para estos ejercicios terapéuticos que son tan importantes bueno pues nada piensa luego creo mi realidad y ya sabes si te ha gustado un like y si no te has suscrito pues me encantaría que te suscribieras y si además estáis o no 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 Y ahora sí, hasta luego, chao Gracias por ver el video